Es el de Spiderman ¿Cómo se llama Miguel O'Fara? Estos son todos los Spiderman Son productos Walmart Mira la monilla ¿Cuál es? ¿Qué es esta? Pesa rota ¿Y qué precio tiene ese de Miguel O'Fara? No, pero es muy grande A ver, chá ¿Esa es de Spiderman? Mira, tenés a ver Si, mira, busco la forma Mira Mira Pues si, mira, mira ¿Qué te dijo? Estos son los productos de Walmart Hulk Este es el que ya tenía Este no es el de este Casi tenemos todos A ver ese A ver, no, no Tómale Oh, está con ganas A ver, con tu papá Todas las superhéroes reunidos en Walmart Estos son los más nuevos Estos ya son de los clásicos Batman Superman Precios Precios Walmart Estoy grabando Estoy grabando Espérense Mira, mira, mira Achis, ¿este qué es? Es de Pokémon Está pagando con ganas Es muy bonito Sí Oye, ¿este quién es? El Mandalorian Echa el sabre Está bien Ah, sí A ver Mira, de allá El diverso parte A ver Está bien bonito Ah, sí Una figura El paquito Te me antojaba Le conté el paquito Una nieve Un coco La nieve de, ¿cómo se llama? Bien helado Pero así, como amandito Te colas la nieve La nieve es que come La nieve es que Ah, si hay una Oye, ¿te acuerdas La nieve que compramos Se encendieron Que estaban bien baratas Ah